Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le des chavés que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés cuando vengas para el centro, camina apunando al suelo arrastrando los fangullos arrimada la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo pues si no dicen los giles que te has echado a perder si ves unos guantes, patitos, rajales a un par de polainas, rajales también a esos sobre todos con catorce ojales no les des bolilla porque te perdés a esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel atenta y pebeta, seguí mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien abájate la pollera por donde nace el tobillo déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir cómprate un corce de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín toma leche con vainilla o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después compras un bufoso y cachando al primer burro por amores contrariados le haces perder la salud si ves unos guantes, patitos, rajales a un par de polainas, rajales también a esos sobre todos con catorce ojales no les des bolilla porque te perdés a esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel atenta y pebeta, seguí mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le des chavés que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés cuando vengas para el centro camina apunando al suelo arrastrando los fangullos arrimada a la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo pues si no dicen los giles que te has echado a perder si ves unos guantes, patitos, rajales a un par de polainas, rajales también a esos sobre todos con catorce ojales no les des bolilla porque te perdés a esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel atenta y pebeta, seguí mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien abájate la pollera por donde nace el tobillo déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir comprate un corce de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín